El ayuntamiento tiene por obligación que otorgar el 4.2 y nosotros estamos dando el 4.5, estamos dando todavía más de lo que nos está obligando la ley. Entonces no hay sustancia para que el líder sindical force a sus trabajadores a ir a una huelga. Y si lo hiciera, esa huelga se declararía sin sustancia. En pocas palabras, se perdería porque no hay una razón legal para decir que la ganaría el sindicato. Y el problema es que los sindicalizados que fueran a una huelga y los 10 que no trabajaran son 10 que perderían, son 10 que no cobrarían. Ojalá, y yo hago un llamado al líder sindical a que se ponga en el lugar de los trabajadores, quizá él gane más que ellos, quizá él no tenga la necesidad del sustento diario, pero hay trabajadores que viven al día y que para ellos perder un día de trabajo y no recibirlo de sueldo, realmente sería un descalabro económico para sus familias. Así es que yo hago un llamado a la cordura, yo confío en que el líder sindical razone. Hace muchos años que no había un problema con el sindicato en Mazatlán, hace muchos años que no teníamos diferencias con un líder sindical y yo espero que este líder sindical entre en razón y finalmente el día de hoy quede disuelta esa amenaza. ¿Dónde sacamos un 5%? Si el Congreso del Estado ya nos informó que las claves catastrales solamente van a recibir un incremento del 3. y no solamente para quedar bien con el sindicato estamos acatando el 4.2, sino que estamos ofreciendo el 4.5. Ya ir más arriba de eso ya es una postura irracional del líder sindical que no entendemos por qué esté presionando tanto. Gracias. 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 Gracias.